Con esta firma, las autoridades regionales dieron el vamos al futuro proyecto de parque urbano en Puerto Montt, que desde ahora cuenta con la avenia para transformar el terreno del antiguo puerto petolero en un área verde que los propios vecinos diseñarán según sus necesidades. El terreno de 40.000 metros cuadrados, que hasta ahora se encuentra abandonado, se ubica en el sector de Calle Huasco, entre las calles Serrano y Deber Cumplido. Por décadas fue ocupado por empresas petroleras e incluso más atrás en el tiempo era un espacio para la práctica deportiva de la comuna. Ahora con este acuerdo, Puerto Montt suma áreas verdes y espacios para la recreación de la comunidad, una demanda anhelada por los vecinos y dirigentes sociales de la comuna. Es valorable que se construya algo como un parque urbano, porque aquí, si ustedes mismos se dan cuenta, tenemos puro cemento alrededor de donde miramos y no hay nada que la comunidad pueda hacer, tenga accesibilidad porque los parques, uno, el Vicente Pérez Rosales queda lejos, el parque Alerza Andino queda lejos, entonces la comunidad de Puerto Montt, ¿dónde va? A los moles. Entonces aquí ya tenemos algo a futuro que se va a construir para que la comunidad de Puerto Montt visite su parque. El trabajo para concretar este parque urbano en la capital regional comienza con la creación de una mesa técnica entre los distintos servicios públicos que involucra el proyecto. Luego definirán en conjunto con los vecinos y de manera participativa el tipo de parque que requiere la ciudad. La mesa técnica comienza a funcionar a partir de ahora, ese es el sentido de la firma de este convenio, esa mesa técnica será la que a su vez convocará a las distintas organizaciones sociales, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a las universidades, a los gremios, a los colegios profesionales que quieran efectivamente aportar su mirada en el corto plazo, es la idea. Ahora será la propia comunidad Puerto Montt en la que entregue sus propuestas sobre qué hacer en el futuro parque urbano. Ideas habrá muchas y ahora solo resta esperar el resultado de las consultas participativas para conocer el futuro recreativo de esta exzona industrial de la capital regional. ¡Gracias!